La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, ha hecho en Filadelfia su primera aparición conjunta con el gobernador de Minnesota, Tim Walsh, tras elegirle como su compañero de fórmula de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 5 de noviembre y en las que se enfrentará el expresidente Donald Trump y al senador J. DeBanz, después de que hayan salido al escenario con la canción de Freedom de Beyoncé y hayan saludado a sus simpatizantes, Harris ha aseverado que los demócratas tienen que esforzarse para ganar. So, but, but, let me just say, let me say, hold on, hold on, hold on, this campaign, our campaign, is not just a fight against Donald Trump, our campaign, this campaign, is a fight for the future. Walsh, por su parte, ha agradecido a Harris la confianza depositada y por devolverle la alegría y ha criticado el historial de Trump en materia de COVID, de economía y delincuencia. Harris, que dio el paso de presentarse a las elecciones tras la renuncia a la reelección del actual presidente Joe Biden a finales de julio, ha tenido que organizar su equipo de campaña en tiempo récord. Desde la realización del anuncio de que Walsh se uniría a la fórmula presidencial, su campaña ha recaudado 20 millones de dólares.